Lo que he logrado, gracias a Dios el suelo y a gente de mi último lado. Por Guadalajara vivo bien y vivo en mi familia y dos esposas de unos hijos sin mencionar su ni mi vida. Pero el rancho de donde vengo es el jamás de mi vida. Y el trabajo seguro también me gusta en fiesta de la que bajo el naranjo. Me gustó cuando las armas tomas mi marido y mi cerveza y escuchando las guitarras. Me gusta mucho pasear. Somos chochos más guapas. Y como reinas dragarrinas. Hay que gozar de esta vida que encima hay buenas y malas. Un hombre de palabras. Mi gente muy bien y lo sabe. Y yo no era quien lo merece. Y yo no he sabido ganarme. El respeto de mi gente. El respeto de mi gente. Y yo no he sabido ganarme. Y yo no he sabido ganarme. Lo que es engorruela. Y no creo que no me conozca. Soy el agua del estado. Y yo no he sabido ganarme. Pero el dialogo llamadoalinito y mi gente. Con un consagro. Y yo no he sabido ganarme. SEO beebo masteringando tu свободas. Y siempre en mireibto manjenme la tarpa. ¡Gracias!